En 1980 un grupo de mujeres dio un paso al frente en el mundo del carnaval. Aunque ya había habido algunos antecedentes, las molondritas asentaron la participación de la mujer gaditana en esta fiesta predominantemente masculina. En plena transición estas trece mujeres sacaron tiempo de sus quehaceres y comenzaron a ensayar para llevar al público de las calles y del teatro una nueva forma de agrupación. Un día reunidas todas las mujeres porque la peña del molondro, como la peña del molondro, no hay dos, por supuesto. Entonces todos nos estábamos sentados, eran una familia, todas las mujeres comiendo y dos o tres abuelas dijeron, no soy capaz de hacer una cirigota. ¿Que no? ¿Por qué no? ¿Pero para nosotros? Nosotros, pues claro, queríamos pisar falla, hasta que ya Pepe Benítez y todos los que estuvieron alrededor, que tuvimos muchísima gente, muchísimos apoyos, nos hicieron meternos en la alfalla. Fue difícil entonces y es difícil ahora. Ellas fueron las pioneras, pero muchas más las han seguido. Aún hoy reconocen algunas dificultades por las que tuvieron que atravesar en aquellos años. Lo veíamos normal. Donde nos vimos normal es cuando nos echamos a la calle, que es donde ya, ahí ya la gente ya, pues claro. Yo llevaba dos niños en todos los teatros. La angelita llevaba a otro, la otra llevaba a los dos hijos. Y terminábamos de ir los niños para el colegio el otro día, que los niños, no porque nosotros cantáramos, los niños faltaban al colegio. Estaban casadas, tenían familia, algunas ya eran hasta abuelas. Tenían que dividirse entre la casa y los ensayos, pero también reconocen que tuvieron la cooperación de muchos hombres. Es que tuvimos hombres en que también nos ayudaron, por ejemplo, el Carapalo, el Joaquín, el Carapapa, el Búrgaro, el marido de Paco, Antonio, muchos hombres. Algunos, lo mejor, tiraban, pero no era directamente, ¿comprende? No eran capaces de decirlo a las mujeres. Si no, lo soltaban así por fuera. Pero vamos, lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutaron de lo lindo y tuvieron el respaldo del público en todos los actos donde participaron. Desde el Gran Teatro a las peñas de toda la provincia, las molondritas hicieron realidad su sueño. Nosotros tuvimos que luchar tanto en el año 80, porque quiera que no, ahora nos reímos, pero fue una reivindicación bastante fuerte. Ve a esas mujeres, la gente como alguna gente, como que no lo toleraba. Sabían que no estaban solas y a partir de ese momento no solo la sociedad española comenzó a cambiar y abrirse a los cambios, también el carnaval. Las molondridas fueron parte de esta transformación. Sin darse cuenta, estaban dando voz a las mujeres que llevaban tantos años calladas, cantando en voz baja las letras de agrupaciones y escribiendo mientras se ocupaban de otros menesteres. Estas mujeres precursoras dieron alas a la fiesta de la libertad, sumándole igualdad. Igualdad. ¡El barrio la india! ¡Eli va a cantar! ¡Uy! ¡Estamos los gritos para alegrar nuestro carnaval! Somos las amas de casa y nos presentamos como monodrita Y le cantamos a la peña de nuestro marido por ser la chelita Pero si algunos señores con malas intenciones nos toman por locas Lo metemos en un lebrillo y lo lavamos con flota A nosotras nos gusta la fiesta de los carnavales de nuestra capacidad De la gracia que tiene mi niña, que está bendecida por su vilecita Saludamos a toda la peña y a nuestro amigo con sinceridad Pero una peña chiquita que no se puede igual a la barriga Es la peña del molondo que encierra la gracia de este canal Un día que nos fuimos todas a la playa marica Cogimos los garabatos y puesta a funcionar Que estas presas nos llevamos a pelear el tambor Se levantó, me visto y en una piedra ya se sentó Y cuando nos dimos puestas había comido todo el portón Me parió la niña, venimos a cantar Le cantó la burita para alegrar nuestra candada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!